Muy bienvenidos, a partir de este momento vamos a compartir muchísima información, como siempre por la pantalla del Canal Provincial. Usted ya sabe, mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. Atención, anuncio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, la tercera dosis será libre contra el coronavirus para mayores de 30 años y además se viene una segunda noche de las vacunas. Diputados analizan el proyecto de la ley agroindustrial, un proyecto que va a beneficiar sin duda al campo y a la Argentina. José C. Paz quedaron atrapadas dos personas en un auto tras chocar con un colectivo. Imágenes impactantes. Ya estamos listos y preparados para compartir toda la información como siempre, pero claro, como siempre, le recordamos nuestras vías de comunicación, nuestro Instagram, arroba Canal Provincial OK. De esta manera ustedes pueden estar informados todos los días, pero además participar, opinar en cada una de las cajas de comentarios de las publicaciones. Arroba Canal Provincial OK. En Instagram, en Facebook estamos como Canal Provincial y en Twitter como Arroba Provincial OK. Dicho esto, ya comenzamos con toda la información y se lo anunciamos en los títulos. Precisamente vamos a hablar de la lucha contra el coronavirus a través de las vacunas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo este importante anuncio donde en este caso tiene que ver con las dosis libres para personas mayores de 30 años, algo importantísimo, pero además también hizo el anuncio de la llegada de la segunda noche de las vacunas. ¿Lo compartimos? A partir del día de mañana hay vacuna libre en tercera dosis para los mayores de 30 años en toda la provincia de Buenos Aires, aquellos que cumplieron los cuatro meses desde la última vacunación, vacuna libre en toda la provincia de Buenos Aires, libre, universal, gratuita y federal. Se pueden vacunar en nuestra provincia como ya lo hicieron cientos de miles de habitantes de otras provincias de la Argentina, de la capital federal. Bienvenidos a vacunarse, están vacacionando, disfrutan Tandil, disfrutan nuestras playas, Partido de la Costa, Villa Gesell, disfrutan todos nuestros atractivos turísticos, también pueden formar parte de nuestro plan de vacunación. Después del éxito de la noche de las vacunas 1, llega la noche de las vacunas 2. Así que vamos a tener una segunda noche de las vacunas que se va a hacer en una jornada muy emblemática, porque también la tratamos de sumar a otras actividades. Acá nos acompaña Florencia Santut, nuestra ministra de Cultura, en realidad presidenta de nuestro Instituto Cultural, pero vamos a hacerla en la noche de carnaval. Lo vamos a hacer el primer día de carnaval, el viernes 25, durante la noche vamos a tener la noche de las vacunas 2. Están todos y todas invitadas. Si nosotros comparamos a nuestro país con otros países del mundo que tengan más de 30 millones de habitantes, Argentina, con más del 88% de su población, es el país del mundo de más de 30 millones de habitantes que más cantidad de población ha recibido al menos una dosis. Pero la provincia de Buenos Aires, con sus 17 millones de habitantes, que tiene una dimensión de muchos países, o más que muchos países, incluso de la región, si comparamos la totalidad de los países, según la información que está disponible a nivel mundial, es la cuarta. Con el 93% de la población vacunada, es la cuarta jurisdicción a nivel mundial que se ha vacunado. Trajimos aquí cuatro patrulleros, que le entregáramos recién al intendente, y también a un representante de la sociedad rural de Tandil, porque la policía de la provincia de Buenos Aires creó un nuevo departamento, una nueva división, que es la división de policía rural. Se ha decidido reclutar, convocar, para la formación de la policía rural, a bonaerenses que provienen precisamente por su origen, por su trabajo, por su lugar de vivienda, y también por su estilo de vida, del sector agropecuario. Son las propias organizaciones de la comunidad las que están ayudándonos a conseguir a los que van a ser agentes de nuestra policía rural. Los mil primeros agentes de la policía rural están muy prontitos a egresar de su formación. Allí lo compartíamos, lo escuchábamos, lo veíamos, este anuncio acerca de las vacunas libres en la provincia de Buenos Aires para personas mayores de 30 años, pero también que se viene la segunda noche de las vacunas. Así que si todavía no se vacunó, esta es la gran oportunidad. Vamos a más información ahora. Vamos a hablar de la actividad en la Cámara de Diputados, precisamente. Vamos a ver, porque allí se está analizando el proyecto de ley agroindustrial. Legisladores de distintos espacios analizan esta propuesta presentada por el Ejecutivo que va a ser parte, sin duda alguna, del temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso. ¿Lo compartimos? Sí, yo tengo una opinión respecto del proyecto que ha sido trabajado con el Consejo Agroindustrial Argentino, que empezó mucho más ambicioso de lo que hoy quedó. Y a mí me parece un buen proyecto. Creo que es bueno el componente de la devolución anticipada de IVA, es buena la amortización acelerada para inversión en bienes de capital, es muy bueno el instrumento de incentivar el aumento del peso de faena en materia ganadera, dado que permite incentivos tributarios y fiscales que mejoran o facilitan ampliar, y esto es un gran desafío en materia ganadera, creo que es el desafío nodal, ampliar el peso de faena. Ahora, tenemos un problema. Y el problema es que en esta materia el gobierno, el Poder Ejecutivo no cumple. En diciembre de 2019 votamos la ley de solidaridad, y logramos incluir un artículo, el artículo 53, de segmentación de retenciones, que obligaba al Poder Ejecutivo a devolver parte del aumento de retenciones a pequeños productores de soja y cooperativas de todo el país. Por algún motivo, que al día de hoy nadie me supo explicar, el Poder Ejecutivo, en particular el Ministerio de Economía, decidió por decreto que en vez de devolver las retenciones durante dos años, la devolvió solo durante un año, el año 2020. Y durante el año 2021 no la devolvió, pero no es que las omitió, sino que por decreto estableció que no iba a cumplir con la ley. Por lo tanto, me pregunto, ¿estamos nuevamente frente a un caso en el que una ley para el sector agropecuario o agroindustrial tiene un consenso del Congreso y después el Ejecutivo no cumple? Yo desconfío. Entonces me parece bueno el proyecto, pero desconfío del Ejecutivo. Algo tendrá que pasar, alguna corrección de lo que no ha cumplido el Ejecutivo tendrá que pasar para que confiemos en este nuevo proyecto. Así escuchamos y compartimos este testimonio, por cierto, que tiene que ver con el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, algo que va a beneficiar, sin duda alguna, no solamente al sector del campo, sino también a la Argentina, todo. Y tenemos más información para ampliar precisamente esto que le mostramos. Es decir, los legisladores de distintos frentes políticos se expresaron también respecto a este proyecto de régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal y plantearon sus posturas sobre la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, que forma parte del temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso. Alejandro Rodríguez, presidente del bloque Identidad Bonaerense, consideró que es un buen proyecto y resaltó virtudes como la devolución anticipada del IVA, la amortización acelerada para bienes de capital y los incentivos tributarios y fiscales que mejoran o facilitan ampliar el aumento del peso de faena. Ese es el desafío. Es un desafío nodal en materia ganadera. Sin embargo, el diputado consideró que el problema es que en esta materia el Poder Ejecutivo no cumplió. En ese sentido, explicó que en 2019 se votó la Ley de Solidaridad en la que se incluyó un artículo de segmentación de retenciones que obligaba al Poder Ejecutivo a devolver parte del aumento de retenciones a pequeños productores de soja y cooperativas de todo el país. Y que por algún motivo que nadie supo explicar, el Ministerio de Economía decidió por decreto que en vez de devolver las retenciones durante dos años, la devolvió solo durante el año 2020. Por su parte, Eber Pérez Plaza, del Frente de Todos, aseguró que es importantísimo legislar teniendo una proyección y poder acompañar a toda la actividad productiva. En esta línea destacó que la agricultura y las economías regionales son parte del motor de arranque de nuestro país, dado que gran parte de las divisas que se generan en la Argentina provienen del sector agropecuario y el sector industrial. Esta ley es un avance enorme, gobierne quien gobierne. Vamos a tener una ley que va a acompañar al campo y a su gente, finalizó. La semana pasada, en el Salón de Iliaparodi, de la Cámara Baja, Sergio Massa, había compartido un encuentro de trabajo con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, y el Consejo Agroindustrial Argentino, con el propósito de repasar los beneficios y alcances del proyecto y anticipar su próximo tratamiento en Diputados. Muy bien, dejamos de hablar de la actividad en la Cámara de Diputados y vamos hasta José C. Paz. Se lo adelantamos en los títulos. Personas quedaron atrapadas dentro de un auto. ¿Qué chocó en José C. Paz contra un colectivo? Compartimos imágenes. Vamos a compartir estas imágenes. Allí estamos viendo precisamente estos momentos de angustia donde personas quedaron atrapadas en este auto tras chocar con un colectivo en José C. Paz. Ahí estamos viendo cómo personal está tratando de rescatar a estas dos personas que iban en el vehículo. El hecho ocurrió en la madrugada del jueves en Presidente Perón y Calle Chile cuando un colectivo de la línea 176 impactó contra un vehículo particular. Fíjense cómo quedaron los dos vehículos. Allí esta es la imagen del momento en que se está tratando de rescatar, de resguardar, de poner a salvo, de sacar del habitáculo a los dos ocupantes de este vehículo. Las dos personas que viajaban en este coche debieron ser asistidas por los bomberos voluntarios de José C. Paz porque, como vemos, quedaron atrapadas en el interior. Una vez liberadas, fueron trasladadas al Hospital Mercante de José C. Paz con politraumatismos y contusiones. Se encuentran en estado delicado, según versiones, venían de un bar y donde habían consumido alcohol y marihuana. Aparentemente, además de los bomberos que acudieron con los móviles de rescate, incendio y también el cisterna, en el lugar trabajaron miembros del SAME y la policía provincial. Fíjense, este es el momento donde se está haciendo todo lo posible para poder rescatar a las víctimas. Fíjense cómo ha quedado el auto. Ha sido colisionado por el lado derecho. Allí vemos el auto totalmente destrozada. La parte derecha, que es donde impactó el colectivo de la línea 176. El colectivo de la línea 166 circula por la avenida Presidente Perón. Aparentemente, este auto, por la condición en la que quedó, habría cruzado por la calle Chile. Y es allí donde, evidentemente, se produce el impacto. Fíjense cómo quedaron los hierros retorcidos, sobre todo del lado del acompañante, donde allí vemos que esto dificultó muchísimo las tareas de rescate de los bomberos que debieron utilizar diversos dispositivos, las conocidas mandíbulas de la vida, estas pinzas de gran potencia que cuentan los bomberos para poder, bueno, abrir, cortar y rescatar a personas que quedan, evidentemente, dentro del habitáculo de los vehículos tras un accidente. Estos hierros retorcidos impiden el normal rescate. Bueno, vamos a decir que estas personas que viajaban en el interior del automóvil, sí, se encuentran precisamente en estado delicado. Tienen politraumatismos, tienen contusiones y fueron trasladadas al Hospital Mercante de José C. Paz. En el lugar se hicieron presentes las ambulancias del SAME, como estamos viendo. Además, la policía provincial que ayudó a desviar el tránsito, especialmente los bomberos con los móviles de rescate, también se hicieron presentes con los móviles de incendio y cisterna, por las dudas de que alguno de los vehículos tomara fuego. Realmente una situación que se está investigando porque, según versiones, venían de un bar estas personas y se toparon, de alguna manera, con esta situación, lo mismo para el colectivo, la línea 176, que circula por Avenida Presidente Perón. El hecho ocurrió en la madrugada del jueves, en la intersección de esta avenida, Avenida Presidente Perón y Chile. Allí vemos los resultados en este video, pero también las fotos de cómo quedaron los dos vehículos. Vamos con más información, si le parece, dejamos José Cepas y nos vamos hasta Escobar, porque evidentemente tenemos que hablar de los bomberos voluntarios. En este caso regresaron desde Corrientes, así tienen una tarea todos los bomberos que están colaborando de distintos puntos del país, que es sofocar esta gran línea de fuego que está devorándolo todo. Bueno, allí vamos a tener el testimonio del oficial Jucosca. Él habló con nosotros y nos va a contar la experiencia de haber colaborado, de haber sumado un granito de arena. En la UCI, Jorge Jucosca, bueno, han regresado de Corrientes. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Y salimos el día lunes y regresamos ayer por la noche. ¿Cuánto tiempo de trabajo? ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo estaba la situación cuando llegaron al lugar? ¿Tenían los recursos? ¿Fue difícil? ¿Cómo estuvieron? Y bueno, fuimos con material nuestro acá de nuestro cuartel y cuarteles vecinos que colaboraron también, que estuvieron en la comisión. Y se trabajó con el material nuestro, más el material del cuartel local que estaba ahí. ¿Con cuánto personal fue este equipo de bomberos de escobar? Fuemos cinco componentes de acá, de la institución. Bueno, ¿cuántas horas por día trabajaron? Porque sabemos que, bueno, un tiempo de descanso pueden tomar, pero siempre son jornadas muy arduas. Se trabajaba todo el día, prácticamente. Hubo días que terminamos a las 5 de la tarde, días que terminamos a las 7 de la tarde y un día terminamos a las 12 de la noche. Pero la oscuridad es muy recosa, por eso siempre se corta bastante temprano, ¿no? Más que son ustedes no conocedores del territorio en sí, ¿no? Exactamente, por eso cortábamos y tratábamos de trabajar de día. Los baquianos del lugar trabajaban de noche, era nuestro reglo, bien diría. Pero ellos trabajan, tienen conocimiento del lugar, conocen como la palma de la mano el lugar para poder trabajarlo. Bueno, toda la formación que han recibido aquí como brigada forestal también ha ayudado seguramente a tener otro tipo de herramientas para llegar a esta situación, ¿no? Sí, la formación, la capacitación, la experiencia también, porque recordemos que son zonas muy similares a la nuestra. Hay bañados, zona de bañados, zona que se inunda, fuego subterráneo, toda la misma clase de siniestro que podemos encontrar acá en nuestra localidad. Bueno, y al regreso, ¿cómo dejaron la situación? ¿Cómo estaba descontrolado todo el problema, no? Bueno, se trabajaron en varias ciudades, no es que se trabajó en una sola, se trabajó en la ciudad de Mercedes y después en dos localidades más. Otra más era San Miguel y la otra, pero era un paraje que se llamaba Carambola. En los tres lugares se trabajó. Se lograron controlar los tres lugares, pero es muy grande el problema que tiene la provincia esa. Bueno, es complicado, pero bueno, una vez más la hermandad de bomberos se demostró en estas acciones, ¿no? Sí, no, ni hablar, nos trataron de mil maravillas, tanto como los pobladores del lugar, como los cuarteles en los que estuvimos trabajando. Se acercaron a saludarnos, la verdad que un corazón inmenso. Jornadas que terminaron muy cansados, pero seguramente las repetirían cuando haga falta, ¿no? Exactamente, es lo que a nosotros nos gusta y contento de poder colaborar con ellos. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, gracias a ustedes y a las personas que se acercaron a recibirnos. Realmente, vamos a destacar primero el esfuerzo que están haciendo todos los bomberos para controlar este incendio, como tantos focos de incendio que se producen año tras año, algunos intencionales, otros por causas naturales, pero ellos están allí siempre. Y cuando no pueden, saben pedir auxilio, saben pedir ayuda entre sus camaradas. Y es así que estamos viendo precisamente esta situación donde bomberos van recorriendo, ayudando a los camaradas que lo necesitan. Veíamos el caso de Escobar, San Miguel también, evidentemente, está enviando bomberos para colaborar con este gran problema que tiene la región y que tiene que ver, en este caso, en Corrientes, donde a veces no dan abasto. Lo decían ellos, ellos trabajaban de día, mientras descansaban, los baquianos iban a la noche. Realmente, felicitaciones a todos los bomberos voluntarios. Vamos ahora a hacer la primera pausa, si les parece, regresamos en un ratito, tenemos mucha información. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 A las niñas y niños que más lo necesitan. Llama ahora al 0810-333-6555 o ingresá a unicef.org.ar barra sumate. Juntos podemos protegerlos con vacunas que salvan vidas, con agua potable, con nutrición. Doná ahora para garantizar sus derechos siempre. En época de altas temperaturas vuelven los mosquitos y con ellos el dengue. Pero entre todos podemos evitarlo. ¿Cómo? Eliminando de nuestras casas latas, botellas, gomas de auto, trozos de plástico, lonas, bidones y botellas cortadas porque pueden ser potenciales criaderos. Si los recipientes no se pueden eliminar porque se usan permanentemente, debemos evitar que se acumule agua en ellos. Entre todos podemos evitar el dengue. Municipalidad de José C. Paz. Intendencia Mario Ishi. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-89-00. San Isidro. Chacabuco 222. San Miguel. Avenida Presidente Perón 1939. Olivos. Entre Ríos 1351. Argus. Líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tienes cuidado puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tome nota y prestes atención que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Agua estancada, claro que no. Sin repellente, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no. Porque no, no, no. No quiero de que no. No quiero de que no. No quiero de que no. Volvemos de la pausa. Aquí estamos con más información, claro. Y vamos a abrir este bloque con información que seguramente a ustedes le va a interesar y preste mucha atención ya que comenzaron las audiencias públicas sobre energía. Y en este caso la Secretaría de Energía propuso que el aumento que se ve venir ronde el 17% y entre el 20%. Por eso lo compartimos a continuación. Mire, vamos a hablar de esto, de algo que preocupa a los usuarios, sobre todo en esta audiencia pública que dio comienzo. Es donde la Secretaría de Energía propuso un aumento que ronde entre el 17% y el 20%. Así lo planteó el Director Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista. Es por eso que la Secretaría de Energía planteó ajustes en las distintas etapas del transporte y distribución de la electricidad para que se reflejen en un incremento de entre el 17% y el 20% en la tarifa establecida en la factura de los usuarios. Así lo planteó el Director Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista, Marcelo Positino, al exponer en el inicio de la audiencia pública para analizar las propuestas de un nuevo cuadro tarifario provisorio para las distribuidoras Edenor y Edesur que operan en el área metropolitana Buenos Aires bajo la órbita del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, es decir, el ENRE, se plantea la fijación de precios que se defina de forma tal cuyo impacto final en las facturas de los usuarios oscile entre un 17% y el 20% expresó Positino. La audiencia pública es presidida por la interventora del ENRE, María Soledad Manín, y comenzó con una breve intervención del Secretario de Energía, Darío Martínez, quien planteó como premisa el compromiso del gobierno precisamente para que los aumentos tarifarios siempre sean inferiores a la evolución de los salarios. Positino señaló en su exposición que en 2021, en un contexto de crecimiento de la demanda y la generación, hubo una emergencia hídrica caracterizada por la bajante más aguda del caudal del río Paraná en 77 años. En consecuencia, la generación de energía hidroeléctrica cayó un 17,1% y debió recurrirse a una mayor generación térmica con mayor consumo de combustible, que en el caso del gasoil creció un 137%, y en menor medida por energías renovables. Por estas circunstancias, se prevé que los costos aumenten en 2022 respecto a 2021, advirtió el funcionario. Asimismo, puntualizó que si los subsidios a la energía eléctrica aumentaron en 2021, fue principalmente por los costos de generación, debido a la devaluación y el precio de los combustibles, que representaron un valor adicional de 394.326 millones de pesos. En ese sentido, indicó que para afrontar esos mayores costos, las 17 distribuidoras más grandes del país aumentaron en 2021 sus tarifas en un promedio del 23%. Por otra parte, Positino aseguró que si en febrero de 2021 se hubiera otorgado un incremento del 40% en la tarifa final de los usuarios, los subsidios habrían disminuido un 16%. Bueno, allí entonces arrancó lo que se conoce como la audiencia pública, donde se van a poner todas las cartas en la mesa, y bueno, por un lado las empresas generadoras de energía, las transportadoras de energías, están queriendo ajustar esos valores. Pero claro, esos valores que van a ajustar van a incidir directamente sobre la factura que usted va a pagar dentro de poco. Entonces, allí es donde se produce un ida y vuelta de ideas, donde se expone, donde se trata de justificar muchas veces las situaciones, tanto de unos como de otros. Pero, evidentemente, esto se va a ver reflejado, por un lado, en la quita de subsidios, y por otro lado, evidentemente, en esta posibilidad que tengan las empresas generadoras de obtener sus ganancias para seguir produciendo energía. Por lo pronto, si usted nos quiere contar qué es lo que está consumiendo, cuánto le vino de luz, por ejemplo, ya sea de alguno de los distritos que nos está viendo, hágalo, comparta con nosotros los valores para tener una referencia en toda la región. Mientras tanto, seguimos a la espera, ya que se propone este aumento que sea entre el 17 y el 20% y que, de esa forma, impacte en las boletas de los usuarios. Vamos con más información, vamos a hablar de lo que ocurrió en San Miguel. Digo esto porque la educación está de para bien, ya que arrancó el segundo encuentro de alfabetización en nivel primario de San Miguel, con la participación de 350 docentes y directivos. Mientras compartimos imágenes de este segundo encuentro de alfabetización en el nivel privado que se llevó adelante en San Miguel, les contamos que es una iniciativa municipal para acompañar la educación en el distrito. Y como ya mencionamos, participaron más de 350 docentes junto con directivos. La Municipalidad de San Miguel realizó la apertura del segundo encuentro de alfabetización para nivel primario en el Colegio San José, que contó con la presencia del Intendente Jaime Méndez y el Secretario de Educación y Cultura Andrés Lagalás. Se trata de una iniciativa para acompañar la educación en el distrito, de la que participaron más de 350 docentes y directivos de escuelas de gestión estatal y privada. Durante las dos jornadas se trabajan distintos temas vinculados al aprendizaje, la lectoescritura, también modelos de trabajo y además trayectorias escolares y propuestas de aulas, entre otras cuestiones, para mejorar el proceso educativo. Realmente una propuesta que daba por su segunda edición en el distrito San Miguelino. Es una iniciativa para acompañar la educación en todo el distrito y es así que en esta situación que se lleva adelante de cara al comienzo del ciclo lectivo 2022, bueno, dándole herramientas a los docentes, a los directivos, capacitándolos. Es para acompañar la educación y allí lo vemos. Más de 350 docentes con gran vocación por esto, por mantenerse ayornados, por brindar lo mejor de sí y acompañar el crecimiento con los conocimientos aúlicos y estas experiencias compartidas sin duda alguna en esta segunda edición. Tenemos más información y pasamos a hablar ahora del boleto estudiantil. ¿Sabe por qué? Porque se había suspendido en pandemia. Bueno, en este caso vuelve a implementarse en toda la provincia el boleto estudiantil que se encontraba suspendido por esta situación epidemiológica que nos tocó y nos toca vivir. Vamos a hablar ahora acerca de esta situación, ya que se vuelve a implementar en la provincia el boleto estudiantil suspendido durante la pandemia. Se firmó además un convenio para restituir el beneficio que alcanza a 300.000 estudiantes de unas 20 universidades de todo el territorio bonaerense. Es así que el ministro de transporte bonaerense, Jorge Donofrio, acompañado por la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saint-Ot, firmó un convenio de colaboración con universidades nacionales y provinciales con asiento en la provincia de Buenos Aires para la implementación del boleto especial educativo que beneficiará a 300.000 estudiantes universitarios. La medida había sido suspendida durante la pandemia. Representa un aporte de la provincia de Buenos Aires de 2.500 millones de pesos, según señalaron desde el organismo provincial, en pos de priorizar el bienestar universitario, promoviendo la igualdad de oportunidades y facilitando el acceso de los alumnos en los establecimientos académicos. Donofrio destacó que lo que acabamos de firmar hoy es la continuidad de una lucha que ha costado vidas, que ha costado esfuerzo. Este boleto tiene toda una historia de militancia que ha sido bandera, ni siquiera de un partido, sino de todos los que tenemos un espíritu democrático, dijo. Es un día de reconocimiento, un día de felicidad, y sé que el gobernador, Axel Kicillof, junto al presidente, Alberto Fernández, están trabajando para que esto sea verdaderamente universal para toda la provincia de Buenos Aires, resaltó el ministro Pilarense. Por su parte, Florencia Saint-Ot valoró el boleto estudiantil, es un derecho por el cual se ha peleado muchísimo tiempo, tiene muchísima historia, se terminó de aprobar en 2015, pero su implementación fue casi imposible durante el gobierno anterior y han tenido dificultades, precisamente. Cabe señalar que el convenio se firmó en el marco del cumplimiento de la ley provincial número 14.735 de Buenos Aires, sancionada el 1 de julio de 2015, que creó un régimen especial de boleto para los usuarios de transporte público provincial de pasajeros, en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinados a alumnos pertenecientes a instituciones educativas públicas, de gestión estatal y de gestión privada, con aporte del Estado en todos los niveles, incluidos los de formación profesional y bachilleratos populares que tengan asiento en la provincia de Buenos Aires. Las unidades académicas adheridas al boleto especial educativo son la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Universidad Nacional de Abezaneda, Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de Urlingan, Universidad Nacional de José C. Paz, Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de Moreno, Universidad Nacional del Oeste, Universidad Nacional de Quilmes Universidad Nacional de San Martín, junto a la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad Nacional de Ezeiza También solicitaron la adhesión de la Universidad Nacional Raúl Escalabrín Ortiz y la Universidad Nacional Guillermo Brown Reiteramos entonces, vuelve a implementarse el boleto estudiantil que se había suspendido en pandemia Realmente una muy buena noticia, especialmente a poco de iniciarse el ciclo de activo 2022 Vamos rápidamente hasta Pilar, así precisamente, bueno, personal del Sindicato de Trabajadores Químicos hizo entrega de útiles, de cara también al comienzo del ciclo de activo 2022 Vamos a tener el testimonio de Gloria Sotar, ella es la tesorera Bueno, aquí están entregando estos útiles para aquellos que tengan chicos en la primaria y en la secundaria Compartimos la nota Sí, la verdad que para nosotros es un momento que lo esperamos porque sabemos de la necesidad de todos los compañeros de recibir esta ayuda porque es una ayuda e intentamos hacerla justamente ahora para que los padres tengan que comprar la menos cantidad de cosas posibles porque hoy todo está muy caro entonces, bueno, nosotros hacemos llegar a todos los compañeros que tengan hijos en edad escolar desde jardín de infantes, primaria y secundaria la ayuda esta que hacemos todos los años con la comisión directiva ¿Qué cuentan? ¿Qué elementos? ¿Vemos mochilas? ¿Vemos distintos elementos de librería? Sí, sí, en todos los casos van mochilas después van a ver ustedes seguramente con motivos infantiles para los más chicos para los más grandes un poco más... sin tantos dibujos pero todas van a tener, por ejemplo, en jardín tienen tacita, toalla, lápices de colores, jaboneras todas estas cosas que usan los nenes más de jardín y en lo que es primaria y secundaria va una cartucherita con elementos básicos hojas, carpetas, cuadernos, colores, fibras, set de geometría y todas esas cosas que son, digamos, de ayuda Por lo que me contás, se piensa en el nivel, obviamente, para que le sirva para el inicio de clase Exactamente, exactamente, siempre tratamos de manejarlo para que justamente sea de utilidad y sea de ayuda, digamos, es lo que priorizamos en estas cuestiones ¿Cómo es la mecánica de entrega? Vemos gran variedad de elementos aquí y ya van a empezar con la de entrega Sí, sí, nosotros siempre, antes de que finalice el año hacemos entrega a todos los afiliados de una planilla que ellos tienen que llenar y después adjuntarnos a nosotros con certificado de escolaridad o DNI de los hijos y después disponemos la fecha que va a ser ahora a partir de mañana jueves en donde los compañeros se acercan acá a la sede gremial que estamos en la calle Alsina 666 y con el carnet de afiliados, como ya tenemos la ficha con todos los datos le vamos a hacer entrega salvo alguna particularidad de empresas que por ahí encuentran muy alejadas y que para no generarle una complicación al compañero se lo acercamos hasta la fábrica y la comisión directiva se entrega de las mochilas ahí pero si no, la idea es que los compañeros vengan y se acerquen a la sede gremial y acá hacemos entrega de eso ¿Se maneja un número de alumnos que van a estar recibiendo este beneficio? Sí, mira, por lo general en la parte primaria son alrededor de 2.000, 2.300 chicos que van a estar recibiendo y en jardín son un poco menos andan entre los 500 y 700 chicos que reciben esta ayuda escolar Bueno, contanos dónde están ubicados para aquellos que quieran seguramente ustedes les van a informar por distintos medios pero para que puedan venir a retirar los útiles y hasta cuándo tienen tiempo Claro, nosotros estamos acá en la calle Alsina 666 a dos cuadras de la plaza entre Lorenzo López y Bolívar vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 16.30 entregando todos los días de lunes a viernes y esto va a ser hasta los primeros días de marzo para que todo el mundo tenga posibilidades también tenemos gente que por ahí salió de vacaciones y demás para darle tiempo a todo el mundo la idea es que vengan y bien empiece la entrega justamente para evitar el gasto de tener que estar comprando otras cosas Bueno, un esfuerzo también de la comisión, ¿no? que trabaja para poder entregarle a los afiliados y a los alumnos de todos los afiliados Sí, la verdad que para toda la comisión directiva siempre fue una de las prioridades el tema de ayudar y de devolverle un poco a nuestros compañeros lo que ellos nos dan todos los días, digamos esto es una gran familia y siempre intentamos dar esa prioridad de ayuda en este caso después tenemos siempre atenciones en todas las situaciones por el día del padre, la madre y demás pero esto creemos que más en la situación en la que se encuentra el país es de gran ayuda hoy todo sale muy caro y las familias que por ahí tienen más de dos integrantes y demás se hace muy complicado así que para nosotros es súper importante y falta tan poquito para el inicio de las clases realmente me imagino que ustedes también están comenzando si no es que ya comenzaron con la compra con las listitas, con los mensajes con los grupos de WhatsApp y tratando de reciclar atención porque no todo es comprar nuevo a veces, bueno, pueden ir pasándose de hermano a hermano si están buenas condiciones eso también ayuda a la economía hogareña en esta situación sin duda alguna que es muy importante y hay que cuidar el centavito bueno, vamos ahora a hacer otra pausa regresamos en un ratito todavía nos queda muchísima información así que ya volvemos y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Argentina te cuida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Argus Diagnóstico Médico Contamos con un área exclusiva de la mujer Para mayor comodidad durante la realización de sus estudios Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis Central Única de turnos 4014-8900 San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351 Argus, líder en diagnóstico por imágenes Nueva sede en Ingeniero Maswich Recomendamos que la gente se vacune Vacuna igual amor Pienso que entre más nos vacunemos más rápido se va a terminar todo esto Es esperanza Cuando se vacuna el hijo de uno Es una tranquilidad como padres para nosotros Para mí es muy gratificante estar en esta pelea Responsabilidad Pienso que tenemos que ayudar a que todo esto de alguna vez se termine Es muy importante que se vacune la gente para vivir mucho mejor Hay que vacunarse para que salgamos de esto y venzamos al hijo Soy parte, digamos, de la solución No te olvides, completa tu esquema de vacunación Paseo San Miguel, Centro Comercial a Cielo Abierto Más de 800 comercios te esperan Más de 800 comercios te esperan Con Gran San Miguel tenemos lo que buscar Más de 800 comercios te esperan Vamos a continuar con la información Aquí estamos como se lo prometimos Porque tenemos mucho todavía para compartir con ustedes Y ustedes seguramente se van a sentir identificados O están de un lado o del otro ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar de algunos cambios en la ley de alquileres O son inquilinos y realmente están siempre en la búsqueda de poder alquilar algo O son propietarios y ponen las distintas viviendas a disponibilidad del mercado Pero usted sabe que es muy difícil hoy alquilar Porque no hay disponibilidad Es decir, hay mucha demanda Pero no se ponen de acuerdo Bueno, ¿qué pasó? Se conformó una mesa de trabajo entre ambas partes ¿Y qué se dijeron? Presten mucha atención porque se lo decimos a continuación Bueno, vamos a hablar de los cambios en la ley de alquileres Pero, ¿qué discutieron las inmobiliarias y los inquilinos en esta reunión con el gobierno? Se lo vamos a contar y presten mucha atención Por un lado, los inquilinos proponen impuestos a la vivienda vacía Y las inmobiliarias, por otro lado, incentivos para los propietarios Se creó entonces una mesa de trabajo en la Secretaría de Comercio Con una amplia convocatoria el miércoles Quedó conformada una mesa de trabajo en la Secretaría de Comercio Donde se analizan medidas para aumentar la cantidad de propiedades en alquiler Con el objetivo de lograr una mejora en la situación de los inquilinos Y también algunos incentivos para propietarios Desde el lado de las inmobiliarias Propusieron beneficios impositivos para los dueños Que, bueno, decidan poner sus inmuebles en alquiler Mientras que las federaciones de inquilinos Acercaron la idea de crear un impuesto a la vivienda vacía Las dos medidas ya habían sido sugeridas la semana pasada Por el Secretario de Comercio, Roberto Felitti Del primer encuentro participaron La Cámara Inmobiliaria Argentina Por sus siglas SIA El Colegio y las Cámaras Inmobiliarias del Interior Entidades Representativas de Inquilinos Hasta la AFIP La Cámara de Empresaria de Desarrolladores Urbanos El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires Y organizaciones sociales como por ejemplo Rosel, el Colectivo Ni Una Menos, entre otras Durante las próximas semanas Las partes se comprometieron a presentar propuestas Para generar el aumento de la oferta de propiedades en alquiler Y luego de analizadas Concretar un segundo encuentro de la mesa En la reunión Las Cámaras Inmobiliarias plantearon Que hay puntos de la ley de alquileres Que deberían modificarse Entre ellos el plazo para la actualización de los alquileres Que hoy es anual, recordemos Y de acuerdo a un índice que combina Inflación y salarios Índices alternativos para los aumentos Y también promover Tribunales de arbitrajes independientes Para la resolución rápida de conflictos Además de la disminución de los costos En los seguros De Causia La reunión fue muy buena Y creo que lo que está buscando la Secretaría Es que haya un consenso Un punto de encuentro Un punto de entendimiento La preocupación Es la falta de oferta de propiedades en alquiler Ahora trabajan los inquilinos Los equipos técnicos En una propuesta Y luego habrá que hacer otra reunión Destacó Alejandro Vignaza El presidente de la CIA Desde el lado de los inquilinos También se mostraron de acuerdo Con la formación de la mesa No fue solo una reunión para charlar Sino que hay ideas y propuestas Esto es un montón Teniendo en cuenta que el Estado Se había desentendido De la cuestión de los alquileres Así lo señaló Gervasio Muñoz Representante de inquilinos agrupados Sin embargo Muñoz señaló Que no están de acuerdo Con la modificación de la ley de alquileres Y que van a defender La aplicación de la norma Lo importante es el control Y el cumplimiento De la ley actual agregó Las cifras que manejan Desde la Secretaría Muestran que la ciudad de Buenos Aires Tiene 120.000 inmuebles en venta Cuando la media histórica Era de 50.000 De los que solo Se concretaron unas 3.000 operaciones Bueno, allí entonces Vemos que hay un acuerdo Entre inmobiliarias e inquilinos En esta reunión con el gobierno Seguramente Si usted está O de un lado o del otro Como se lo dije recién Si usted es inquilino Sabe lo difícil que es Encontrar una propiedad Y por último Bueno, saber que También es difícil Poner en alquiler Una vivienda Porque evidentemente Allí está la cuestión Escríbanos, queremos saber su opinión Si es inquilino Si es propietario Escríbanos a nuestra red social Instagram También lo puede hacer por Facebook También lo puede hacer por Twitter En Facebook estamos como Canal Provincial Y en Twitter como Arroba Provincial Oca Miren que fácil Todas las posibilidades que tiene De comunicarse con nosotros Y ahora nosotros le decimos Muchísimas gracias Gracias por estar del otro lado Porque con las noticias Nos encontramos muy prontito Muchas gracias